¿Está durante meses sin salir de casa? ¿Siempre que tiene gente alrededor piensa que hablan mal de usted? ¿Cuando monta en los ascensores le tiemblan las piernas? ¿No tiene su espacio vital? Ahora tenemos la solución. Una bola gigante que con tan solo marcar el 000777888 y 50 euros tendrá la vida solucionada. Un espacio vital esencial. Y aquí no acaba la cosa. Una segunda unidad por solo 20 euros más. Tendrá para elegir en tono azul y tono verde, lo que más se lleve con su estilo.